¿Cómo estaba la neblina de esta mañana? Por acá no estaba tan bravo, cuando toca campo sí, pero cuando calla así con casa, más o menos 200 metros se veía bien. Es complicado, te tenés que andar cuidando del otro, en realidad. ¿Cuáles son las primeras fallas que hacen los demás automovilistas con la neblina? Ir a la velocidad de siempre. Entonces la primera regla es bajar la velocidad. Y sí, si no ves nada, tenés que bajar la velocidad para tratar de ver un poco. ¿Cómo ve la conducta de los demás automovilistas frente a la neblina? ¿Responsable? La verdad que salí temprano, sí, creo que sí, veníamos todos muy tranquilos. ¿Viene de una ruta con demasiada neblina? Sí, acá, acá nomás. Bueno, a la hora que salí yo, que salían las 6, estaba difícil, estaba difícil. Y usted como automovilista, ¿cuáles son las primeras precauciones que toma para salir con neblina? No, tenés buena iluminación en el auto, que funcionen bien los frenos por el stop, o sea, no te tragan de atrás y bueno, y precaución. Se complica porque no ves bien, o sea, no tenés la distancia como para ver si alguno frena de golpe, esas cosas, pero... ¿Ve que los demás automovilistas son responsables con la velocidad de la iluminación? Muchos no, generalmente los cero kilómetros te pasan por arriba. ¿Cuando hay neblina, usted toma algún tipo de precaución? Salí más tarde de mi casa, porque a la mañana no se podía salir. A veces, a veces, a veces todos respetan todo y a veces, viste, vos venís a uno que siempre se manda alguna, viste. En su caso particular, ¿cuál es la primera recomendación que haría para salir con neblina? Yo tengo el taxi de Capital, a la cual viajo todos los días a la mañana temprano y vuelvo a las 9 de la noche. Esta mañana estaba muy complicado y muy despacio, separado, con las luces prendidas, como corresponde, es una velocidad menos que la normal. Y se complica mucho en la ruta porque no van todos al mismo ritmo. Por ahí te frenan de golpe, tenés que estar muy atento. Bastante complicadito manejar con neblina.